Hola, muy bienvenidos a Gente en este día tan especial, en vísperas de las fiestas patrias, iniciamos contando que tenemos muy buenos invitados como es habitual, vamos a tener temas diversos, vamos a estar hablando con Juan Carlos Bello de Belbas, él tiene una planta de reciclaje electrónico, reciclamos tu mundo, es su lema, es un tema súper interesante y está acá en nuestra región, también nos va a acompañar Loreto Salgado de Austral Chiporros, usted ve que la primavera como que llega y no llega, entonces ella tiene unos chalecos de chiporro súper especiales, Tulio Hernández va a estar con nosotros, es gerente de recursos humanos de Navega Cruceros, en este mes hay todo un tema de captar gente que quiera navegar, que quiera trabajar en cruceros, es súper interesante lo que ellos hacen como empresa, de eso nos viene a comentar. Erika Valencia de Tortas Croco, nos habla de estas tortas maravillosas que solo ella sabe hacer para distintos eventos y también para las fiestas patrias, unas tortas temáticas y adivine aquí, nuestra cocina hoy es una parrilla, así es, pero no hay un maestro parrillero, hay una maestra parrillera, está con nosotros Carolina Toledo de Mundo Asados a Domicilio. Hola Morín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir y cuéntanos hace cuánto tiempo tiene esta empresa. Mira, más o menos la tenemos como hace 7 años, así que estamos bien contentos porque hemos ido como de menos a más y bueno, hacemos algo que nos encanta, obviamente. Oye, en tu equipo hay más damas y varones también a cargo de las parrillas, ¿cierto? Sí, en general igual hay hartas mujeres, así que porque las mujeres igual parrillamos. Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué canes especiales escogiste para celebrar esta fiesta patriaca en GEN? Mira, hoy día escogimos un menú súper fácil para las personas, obviamente como que de repente no tienen tanta experiencia en la parrilla, pero no hicimos ni lomo, sino que hicimos una punta de ganso, que es una carne distinta, muy rica, que se la recomendamos a todos para que la puedan probar a la parrilla. ¿Cómo la condimentas? ¿Cuáles son tus secretos a la manera de preparar? Mira, los secretos del vacuno, solamente sal. ¿Ya? Solamente sal y bueno, si ya quieren hacer otro tipo de preparación a esas le pueden poner ahí cada uno de sus secretos, pollo o cerdo, pero hoy día tenemos solamente con sal. ¿Sal de mar? ¿Sal gruesa? Sal gruesa y lo importante es que esta carne tiene un grosor importante de grasa. Tú le mantienes ahí, me muestro un poco al Jonathan, levanto un poco los trozos para que vean que tú le mantienes ahí la grasita. Mantiene la grasita, ¿cierto? Y es importante no sacarle esa grasa, que esa grasa es la que le va a dar el sabor a la carne. Ahora, en el momento de comérsela uno se la retira, pero eso es lo que más le da el saborcito, eso es lo importante. ¿Tú pones verduritas también en la parrilla? Hay gente de repente que se está cuidando o es vegetariana, entonces también tenemos alternativas que pueden ser, porque la parrilla no es solo carne, sino que también tenemos otra alternativa, acá hicimos una, por ejemplo, que es un morrón, ahí aquí tenemos, ¿cierto? ¿Le pusiste cosas adentro? Un huevo, solamente un huevito, lo aliñan, ¿cierto? Lo ponen así tal cual a la parrilla. ¿Un quesito no le pusiste? No, este va sin queso, porque tenemos alternativas que puedan ponerle queso o este solamente un huevo y lo aliñan. ¿Pero que quede el huevo así? A ver, muéchaselo al lleno, porque está como para quedar frito. Crudo, y ustedes lo ponen a la parrilla, ¿cierto? Y ahí obviamente lo van. Esperan, con harta paciencia y ahí ya pueden, obviamente. ¿Eso funciona solo con ese tipo de verdurita, lo del huevo? Sí, solo con el morrón porque no se te va para ninguna parte. Lo pueden cortar así o lo pueden cortar de otra manera y también pueden hacer el típico morrón asado solamente, ¿cierto? Con un poquito de aceite de oliva, a ver si hay que echarle un poquito de aceite. Oye, tenemos algunas imágenes que vamos a revisar. Contemos sobre tus servicios, Carolina, Mundo Asados. Entonces, explícame tú lo que se ve ahí en pantalla. Mira, hacemos un morrón de todo. Este era un matrimonio que hicimos en Zapallás porque trabajamos en toda la quinta región y llevamos todo lo que las personas pueden, necesitan. Ahí está el que aplicaste recién. Porque la idea es, obviamente, que es un tipo buffet, variedad de carnes, un buffet de ensaladas, decoración, una mesa de postres muy ricos también tenemos. Y bueno. Ah, y tú llevas toda la vajilla, la cristalería. Todo lo que los clientes puedan necesitar. Exactamente. Mínimo, porque si vas a domicilio, ¿cuál es el mínimo de personas que tiene que haber en la casa o en el centro de evento? 30 personas es nuestro mínimo de ahí hacia arriba. Ya. ¿Qué es eso? Eso es un filete. Lo que pasa es que el filete como es una carne rica, blandita, pero que no tiene mucho sabor porque no tiene grasa. Ya. Para darle más sabor, así que le pusimos ahí una pancetita y la pinchamos para que se mantenga bien y eso va a la parrilla un poquito y listo. Súper rápido y algo rico. Ahí está, uno de tu equipo, ¿no? Sí, ahí estamos haciendo un cordero, traemos corderos magallánicos, verdaderamente magallánicos, así que es muy rico, la gente, una experiencia muy bonita. Y ahora para las fiestas patria, atendiendo, cierto, a todos los que nos llamen. Empresas, exacto. Empresas, particulares, familias que se reúnan, cierto, en pantalla aparecen los datos de Carolina Toledo, Mundo Asados, tiene mundoeventos.cl, Facebook, Mundo Asados a domicilio, Instagram, mundo-eventos, ¿cierto? Sí, así. Y bueno, y el teléfono también ahí está apareciendo en pantalla, que es el más 5696-307169. Oye, Carolina, vamos a reunirnos más adelante, te parece, para explicar los otros elementos que tú trajiste hoy día para dar ideas también, que usted haga sus asados de manera distinta en estas fiestas patrias que estamos celebrando acá en Gente, porque quiero que hoy conozcan la canasta, está nueva, está con cosas súper entretenidas y la manera de participar es a través de Facebook, Fanpage e Instagram. Miren, tenemos un vestido de la Casa del Distras en la Galería Mercado en Viñada del Mar, gentileza señora Doris. Un cuadro de Edison Suau, Altamira con su cerveza maravillosa, chocolates a gusto de una caja grande, Drink Life colágeno hidrolizado, hay también Vito, suplemento para animales, productos de belleza, productos gourmet, hay un delantado de cocina, té Dilma, productos de película, de Garfield, hay cosas súper entretenidas. Y quiero contarles que la Casa Cervecera Altamira está descansando en estos días, pero preparándose para abrir el 21 de septiembre con todo lo que es habitual. Próximamente vamos a tener sorpresas, va a venir el dueño a contarnos sobre lo que se viene en la Casa Cervecera en esta apertura luego de las fiestas, están en un merecido descanso en estos días, pero usted ya tuvo oportunidad, ¿cierto?, de abastecerse con su venta de bodega y de tener su cervecita en casa para celebrar las fiestas patrias como corresponde. Y nosotros tenemos este concurso especial, Gana un Growler, tiene que hacer a través de darle like a la foto que está en Instagram de Morín Berguerache, esta foto cuando la vea usted le da like y pone que se la quiere ganar y participa por el sorteo de los Growler a través de Top Gente en Instagram, en Facebook, en Fanpage, Morín Berguerache, Morín Berguer, Morín Berguergergente, búsquenlo por todas las redes y cuando vea esta foto le da like para ganarse el Growler lleno de la cerveza que usted guste, lo gana con un voucher y lo rellena exquisito de la Casa Cervecera Altamira. Quiero también contarles sobre Augusta Chocolates, qué maravilla, en su interior tienen licor y de los mejores, los va a contar esto Ricardo Kovacic, el dueño. Augusta Chocolates les puede brindar los mejores precios en chocolate de café artesanales, hay que considerar que utilizamos las mejores materias primas como por ejemplo licores originales en la mezcla de bombones y el mejor cacao procedente de Colombia y otros lugares de Centroamérica para la fibrillación de chocolate. Augusta Chocolates se constituye hoy en día en la mejor alternativa en el chocolate de mayor calidad y carácter artesanal. ¿Sabía usted que Slime Party sigue y sigue creciendo? Mira este producto maravilloso hecho de manera artesanal que brilla por todos lados, es un slime y lo hace solo Slime Party, usted puede encontrar, de hecho hasta ya renovó su imagen, aproximadamente va a mostrar la nueva imagen de marca de Slime Party y usted la encuentra en la librería R.I.L. en el portal Plasilla, en Plasilla Gurauma, un cariño muy grande a quienes están detrás, a Rubén Estrada, a Libis Márquez, tan amorosos y cariñosos que tienen a Slime Party en su librería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a propósito, Slime Party también va a estar presente en el Picnic Piollo, así es. Solo el día domingo 16 de septiembre, este es un evento para socios y amigos en el Club Naval Las Salinas, usted va a poder disfrutar todo lo que se ve empatar y lo que se puede imaginar, una fiesta familiar bien criolla el día domingo 16 de septiembre y en un sector va a estar ubicado en un stand, Slime Party. Un evento para socios y amigos del Club Naval Las Salinas. Quiero contarles que estuvimos en Santiago conociendo un hotel muy especial, me refiero al Hotel Intercontinental Santiago. Le quiero mandar un gran cariño a Indira Barón, a Hugo Pantano, el chef que nos va a comentar y nos va a presentar las delicias y la hotelería maravillosa que tiene Intercontinental Santiago. Hola a todos, bienvenidos al Hotel Intercontinental de Santiago, estamos ubicados en un lugar privilegiado en la comuna de Vitacura. Nuestro hotel cuenta con 381 habitaciones que están repartidas en tres torres, muchas de las habitaciones están siendo renovadas y algunas de ellas acaban de ser renovadas recientemente. Nuestro hotel cuenta con piscina temperada que se encuentra ubicada en uno de los pisos más altos de una de nuestras torres, también gimnasio y spa, todo muy bien equipado y a la altura de lo que nuestros huéspedes esperan del Hotel Intercontinental. En materia gastronómica, nuestro hotel cuenta con una variada oferta, contamos con el café Ritual, el restaurante Temple, también otro restaurante de nombre Terrané, Pasta y Basta. La oferta gastronómica del hotel se completa con nuestro restaurante de Lobby Bar & Restore. Nuestra carta acaba de ser recientemente modificada y ofrece la mejor combinación de platos internacionales con una muy buena oferta de platos de comida tradicional chilena. Uno de nuestros platos es la sopa de cebollas, una sopa tradicionalmente francesa que es muy valorada por los clientes a lo largo de todo el mundo. Otro de nuestros platos es la cazuela de costillas de vacuno, que está hecha en este caso con un asado de tira. Cuando pasamos a los platos principales, podemos mencionar el cancato de salmón, que viene acompañado de papas chilotas, rúcula y la tradicional longaniza. Otro de nuestros platos principales, muy valorado en nuestra carta, es la carne braseada, una carne de cocción lenta, que se puede desarmar y cortar con el tenedor, que viene acompañada de fettuccines al oliva. Para finalizar nuestra propuesta, podemos mencionar nuestro postre, que son unas peras albino tinto, rellenas con una muselín de vainilla. Por último, un postre que tiene muchos recuerdos a la niñez en Chile, que es un ulpo, que está relleno con un centro de borgoña. Finalmente, dejamos a todos invitados a que nos visiten aquí en el Hotel Intercontinental de Santiago, a disfrutar de nuestra oferta gastronómica, si están de paso por Santiago o si vivís aquí en Santiago también. Están todos bienvenidos. Están viendo gente y vamos a disfrutar de una entrevista muy dulce con una reina de las tortas. Me refiero a Erika Valencia de Tortas Croco. Ella hace maravillas, no solo para los eventos tradicionales, como el matrimonio, cumpleaños, también para fechas como esta, las fiestas patias. ¿Cómo estás, Erika? Hola, buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, Erika. Y bueno, te pusimos el desafío de las fiestas patias y tú no trajiste una, trajiste como tres tortas que tenían que ver con eso. Bueno, oye, son tortas que además son distintas porque tienen un relleno diferente. A ti te gusta trabajar con el bizcocho, ¿no? Sí, yo trabajo con bizcocho, con parqueque y también con el antiguo. Ya, ¿cuál es el antiguo? Queque inglés. Ah, el queque inglés, como las tortas de novia de antes. Esa que eran como con, el queque inglés tiene pasitas, ¿qué es lo que tiene? Tiene pasas, tiene frutas, tiene ciruelas. Es como parecido al pan de Pascua, pero... Sí, pero se macera hartos días. Ah, ahí está. O sea, que quede húmedo. Pan de Pascua borracha. Claro, una cosa así. Oye, vamos a describir algunas de las tortas que hoy día trajiste a gente. Señor director, ahí usted dice con cuál quiere partir. Tenemos harto de frígue lindo acá. O sea, ¿estas tortas tú las realizas con tus creaciones y también a lo que el cliente te pide en específico? Sí, yo siempre pido una referencia, se conversa, se hace una entrevista con los novios. Sí, y ahí se ve más o menos lo que ellos quieren o ellos llevan una foto de lo que quieren. También pueden hacer un dibujo o si no yo los voy guiando. Y esta es como la que estamos mostrando, Jonathan, ahora es como marmoleada. Sí, es marmoleada. Qué bonito. Exactamente, así se llama. Marmoleada. A ver, ¿cuál vamos a mostrar ahora? Son, esta es muy particular, esta es para una boda de dos damas, ¿no? ¿Por eso es un vestido? Esta, sí, es un maniquí para, de un vestido para dos señoritas. Que se casan. Para la unión civil. O se unen civilmente, claro. Muy femenina la torta, qué bonita es. Sí. Oye, allá adelante tenemos otra. El tamaño, por ejemplo, esa que está pequeña, ¿para cuántas personas es? La que está adelante, es para 40 personas. Hay harta gente también. Y las de tres pisos, ¿cuánta gente come de ahí? Eh, esta es 70. Ya. Esta es para... ¿La negra esa es para más? Sí. Ah, bueno, es 4 pisos, claro. 100 personas. Ah. Y esta es como para 120. ¿Es lo máximo 120? No, hago infinito. Oye, por ahí estamos con las fiestas patrias. Ah, perdón, la negra primero. Esa es fiestas patrias. Eh, ¿qué, cómo es la torta? ¿Cuál es el sabor que tiene una torta de fiestas patrias? Eh... Porque hay gente que se puede casar también en estos días. Sí, o sea, es que es relativo. Pero algo específico puede ser de turrón de vino. Claro, rico. Sí, puede ser... ¿Con esencia de terremoto puede ser? También. Como tú las haces también, siempre con un toque de licor. Esa que es... ¿Cómo la describí, la negra esa? ¿Cómo la llamas tú? Esa negra maravillosa. ¿Gótica o algo así? Es gótica. ¿Ya? O metalera, inspirada en mi hija. Ella es... Ella es así. ¿Y qué edad tiene tu hija? 19. Ah, pero todavía no está para las nubes. No, para nada. Ah, ya, pero así va a ser su torta. Ya está lista, diseñada. Sí, va a ser. Y la de la empanada la encuentro genial. Esa que son dos empanadas enormes, como de paine. Sí. Que son de manjar con nuez. ¿Ya? Y con la bandera ahí. La banderita ahí para ponerle su estilo 18. Es rico para tomar la once chilena. Sí. O para un postre delicioso, sorprender con una torta así, maravilloso. En pantalla tenemos datos de contacto de Erika, lo vamos a ver. También, bueno, está el teléfono, el 999-680-458. Así es. Cierto, 999-680-458. Ahí está apareciendo en pantalla. Está el Facebook, que es Erika Croco, así como se escribe, con dos C, fanpage Croco Tortas. Sí. Cierto. O ericatortas.com para contactar. Tú tienes tu centro de operaciones en Quilpue. En Quilpue. Y tú haces clases también. Sí, también hago clases. Hago clases particulares y también hago clases en distintos lugares. Donde me llaman hago clases. Ah, ya. ¿Se pueden juntar varias mujeres o caballeros que quieran aprender? Exactamente. Ya. ¿Y tú, cuántas jornadas de clases son esos talleres? Todo depende de lo que quieran aprender. Ya. Pero del básico son ocho horas. Ya. Son ocho horas. ¿Para hacer una torta o...? Para hacer una torta. Porque se empieza desde cero. Sí. Oye, Erika, esta, descríbela un poquito. Esto tú la llevas a las exposiciones siempre, ¿cierto? Sí, sí, sí. A las Exponobios y eso. Sí. Esta es una torta muy particular para cuando se quieren casar los porteños. Sí. Yo, de hecho, la hice con mucho cariño porque soy porteña. Sí. Y, bueno, me inspiré en Valparaíso, en general. Está la asensora, está Wander, está la escalera, está las casas. Está la casa, se me hace la Altamira también. Así es. El Museo de la Cerveza, el primero de Chile. Está el mar, están los botes. Es Valparaíso, absolutamente. Es Valparaíso y una torta. Muy bonita. Entonces, deberían dar un premio por esta, porque de verdad la encuentro lindísima. Es muy hermosa, así que espero que algún porteño se entusiasme y se quiera casar con una torta distinta. Ah, todavía nadie se ha casado así. Sí. ¿Y ya se casó alguien así, ya? Sí, sí, alguien así. Ah, ya. Pero, que se animen más. Que se animen más. Mira, cuéntanos de las fotos que estamos revisando. Bueno, esas son fotos del año pasado, creo. Sí. Sí. Son otras opciones de tortas tuyas. Son más clásicas. Ya. Y, bueno, son todas de novio. Esa es la torta desnuda, que se llama. Esa es una familia. Va la señora. Ah, va con el chiquitito también. Se van con sus familias, sí. Ahora se... Sí, pues se casan después. Claro. Sí. Claro, tú se van los niños a la torta también. Está bien. Esa es Marina, una niña que se casó en el mar. Esa preciosa. Me encanta. ¿Y tú haces el montaje de cuerdas del espacio? Como un... Como lo pide el cliente. Ya. ¿Como un candivar así? ¿Dónde está la torta ubicada? Sí. Exactamente. Llevo pedestal y un montón de las tortas ahí. Es un corazón. ¿Es una torta? Es una torta de corazón. Ya. Ah, esa sí que es romántica. Es totalmente romántica para un cardiólogo. ¿Y era un cardiólogo que se casaba o estaba de cumpleaños? No, él se casaba. Qué buena. ¿Y quién es la señora de la arsenalera? No, nunca supe la señora. Ah, ya. No. Entonces, tortas... O sea, ¿se pueden casar con tortas típicas, normal, clásicas o algo súper creativo? Sí. Lo que guste la idea. Lo que uno piense, yo lo puedo hacer. Estupendo. Sí. Oye, Erika, quiero agradecerte por habernos acompañado, por habernos respondido al desafío de su chero de tan buena manera. Qué lindas las tortas que trajiste. Muchas gracias. Y bueno, para contactarla, para estas fiestas, para los matrimonios, para los eventos de empresa. Estamos viendo que la Erika, infinito. Lo que se te encargue tú eres capaz. Así que... Y además, ricas las tortas, deliciosas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Y yo te voy a contar, mira, el Club de Lectores del Mercurio de Valparaíso siempre está organizando muy buenos eventos. Y hay uno en particular que se va a desarrollar el 29 y 30 de septiembre, que es el Espacio Mantra. No se puede perder este evento en el Club Español de Reñaca. Son dos fechas todo el día con los expositores que está viendo en pantalla y mucho más. Pronto vamos a tener una entrevista más en extenso sobre este tema para que esté viendo siempre gente. Y no se pierda ya, esté atento, agiéndelo. 29 y 30 de septiembre en el Club Español de Reñaca, organizado por el Club de Lectores del Mercurio de Valparaíso. Espacio Mantra. Kinecurauma siempre es para usted cuando tiene alguna dolencia o quiere hacerse algún tratamiento. Hay kinesiólogos, hay rehabilitación, fisioterapia, traumatólogos. Para prevenir, para tratar y recuperar en Kinecurauma. Puede informarse acercándose a Kinecurauma en Avenida Fundadores 733 en Kurauma, Plasilla. Llamar al 32-3202-603 o dirigirse también a la internet que ellos tienen www.kinecurauma.cl. Y quiero hablarles de Lourdes Mesón. Escogimos unas toallas ad hoc a estos días porque para que vean que tienen de todos los colores y tamaños. ¿Ve? La pequeñita que es de mano es blanca, la más grandecita de rostro es roja y azul de cuerpo entero. Miren qué colores más lindos. ¿Por qué no puede tener usted sus toallas y bañarse en estas fiestas con Lourdes Mesón tan ricas, tan suaves y chilenas? Están en Viña, en la Quinta Región y también en Santiago. Lourdes Mesón. ¡Gracias! ¡Gracias! Les invito a ver las imágenes de la agencia Ponder. Vamos a conversar a continuación sobre un tema muy interesante, muy importante que usted lo tome bien en cuenta. Me refiero al reciclaje electrónico. Para hablar de esto estamos con un experto, Juan Carlos Bello. Él es el dueño de Belbas. Esta es una empresa de acá de la región. Tiene sus plantas acá en nuestra región donde se juntan y ahí nos va a explicar el proceso que ocurre con toda esta basura electrónica que ellos realizan de manera súper responsable. Su concepto es Reciclamos tu Mundo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Morín. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Contenta de haberte ido a visitar con el Top Gente. Ahí estuve viendo cada lugar, cada área, como tienen tan ordenadito también, toda la basura electrónica. Tu empresa lleva bastante tiempo aportando muchísimo en este sentido. Es correcto. Llevamos bastante tiempo ya en la región, en forma silenciosa trabajando, esperando la ley REP, que tú sabes, como te comenté, se aprobó hace dos años, pero estamos esperando la reglamentación, cómo se va a ejecutar y cómo va a funcionar en nuestro país. Que eso, explicarnos un poco a los televidentes, ¿qué significa esa ley? La ley REP significa responsabilidad extendida al productor, donde los productores, los importadores, los dueños de las marcas, se van a tener que hacer cargo de los residuos electrónicos. Es decir, HP, de todo lo que vende en el mercado, va a tener que tener un porcentaje de recupero de los residuos, de los elementos que están vendiendo a nivel nacional. Y eso es importante porque con eso vamos a hacer realmente el círculo del reciclaje electrónico, que todo lo que se venda va a tener que reciclarse. Claro, porque no puede ser si es verdad cuántas personas, muchos hemos hecho eso, tomar el teléfono cuando ya lo vamos a reemplazar o nos encontramos con el artículo que es muy antiguo, a la basura. Y eso es altamente contaminante. Y no solo por la estructura, sino incluso por las baterías, que es lo peor. Exactamente, por las baterías. Y eso, tanto los celulares, los nómulos, computadores, todo artefacto electrónico. Y más grande, los televisores, cuando fue el cambio a los plasma, cuántos televisores se fue a la basura. Y eso, y es increíble cómo nos llegan la cantidad de televisores que estamos reciclando. Bueno, tenemos algunas imágenes que vamos a revisar precisamente. Ah, acá estamos detallando, acá hay celulares de todos los modelos de todas las épocas. ¿Por qué los trajo hoy día, Juan Carlos? Porque nosotros tenemos levantado en redes un concurso que es un éxito. Explica la modalidad para participar en este concurso y qué se van a llevar de premio. Bueno, la idea es que el que más por las redes sociales, por Instagram o Facebook, nos contacte y tenga la mayor cantidad de celulares, en estas condiciones, no necesariamente que esté operativo. Algunos les faltan piezas, tienen la carcasa. O sea, la idea es que no lo botemos a la basura. Son antiquísimos, sin batería, como estén. Correcto. Y el que tenga mayor cantidad en estos minutos, los que llevan son 41 celulares. Ya. Tenemos hasta el 24. El 24 de septiembre. El que junte más se va a llevar ese notebook que está a continuación. Hay que destacar que este es un notebook que ha sido, está revitalizado, ¿no? Claro, está revalorizado. Revalorizado. Volvió a la vida. Correcto. Y este es, este, bueno, ahí, córtale a la persona porque ese celular es vivo, no está malo. Dígale que está en la televisión. Oiga, este notebook se lo lleva a quien reúna más celulares en desuso, que son basura en el fondo, y Belvaz va a ir a retirarlos y le va a entregar este notebook a esta persona o a este grupo de personas que reúnan mayor cantidad de células. Estamos viendo la planta de Belvaz Chile Limitada. Ahí, bueno, como reitero, todo muy ordenadito estaba. Sí, bueno, eso es basura electrónica. La idea es tener lo mejor ordenado posible para su proceso y su tratamiento. Tú sabes que lo que hacemos en Chile solamente hacemos un proceso de separación, pero la disposición realmente de todos los residuos electrónicos se hace fuera de Chile. Ahí está tu equipo. Ahí está la gente trabajando, ya, haciendo lo que es la separación de los residuos electrónicos. No es solo a juntar y votar, hay que hacer todo un trabajo. Ahí está Jeremy que está haciendo la revalorización de los equipos electrónicos. Él revisa los equipos electrónicos que estén operativos para que se pueda... Y les da una nueva vida. Una nueva vida y alargar la vida útil del aparato electrónico. O de otras piezas, ¿cierto? Ahí estamos separando parte y pieza. Ahí está el plástico, que son diferentes tipos de plástico, ABS, que también se ocupa la industria, pero fuera de Chile para la fabricación de nuevos productos. Mira, los televisores, pantallas, computadores. Ahí están las pantallas de televisión, porque la gente ya ha ido cambiando a pantalla LED o pantalla plana. Y ahí están las que ya no tienen su vida útil, pero que tienen elementos contaminantes. Memorias hay ahí, ¿no? Correcto, ahí está la otra parte, que son las tarjetas electrónicas que se van separando para mandarse al exterior para el proceso y la recuperación de todos los metales. Mira, equipos de música. Equipos de música que tienen que estar a su proceso de chequeo y si no, de reciclaje. Y los separan y la basura la botan como corresponde y la envían a los lugares que corresponden. Es decir, basura ya no hay porque todo eso se va a convertir en materia prima. Claro, justamente. No se genera basura. No hay nunca más basura. Todo materia prima. Tenemos otras fotos que vamos a ver que tienen que ver con las reciclatones. Esos son los eventos porque la gente se pregunta, ya, yo tengo de estas cosas en mi casa, ¿dónde las llevo? A ver si podemos ver esas imágenes también, señor director, que son importantes. La basura hay que llevarla a las reciclatones. Correcto. No hay en estos minutos en Chile un punto limpio de basura electrónica. ¿Y qué hemos hecho en la región con empresas que han apoyado, con empresas con responsabilidad social ambiental? Hemos hecho alianzas y estamos haciendo esta reciclatona electrónica. ¿En qué consiste? En que nos colocamos en un punto, en una plaza, con un alcalde, con una municipalidad y esperamos que la gente traiga todo su residuo electrónico, un punto verde. En ese día, puede ser uno o dos días, y pueden traer todo su elemento electrónico, cero costo para evitar que esto vaya a la basura. Y enseñarles que efectivamente los reciclados electrónicos son contaminantes, pero si les damos un buen tratamiento los vamos a convertir en materia prima para volver a utilizar en la industria. Bueno, y hay fechas para eso. El día 2 y 3 de octubre hay una reciclatona en la provincia de Quillota, ¿cierto? En la provincia de Quillota. Ahora, creemos que va a ser la más grande a nivel país porque se están uniendo casi 5 alcaldes, 6 alcaldes para hacer en el Día del Medio Ambiente, que es el día 2 de octubre, una reciclatona de toda la comuna de la provincia de Quillota, que son varias municipalidades a la vez. A la municipalidad de distintas ciudades de Quillota hay que llevar esta basura electrónica. Se va a informar por las redes, por las mismas municipalidades, para informar a la comunidad que lleven su recibo electrónico en esa oportunidad. 2 y 3 de octubre en la provincia de Quillota. Luego en Villa Alemana va a haber otra y en Los Andes. En Los Andes, que estamos también programando para Los Andes, que no se ha hecho. Final de año también vamos a tener en San Antonio. San Antonio también. Súper bien. Oye, y recordar el concurso. Mira, ahí estamos viendo las imágenes. Ahí estamos en la reciclatón, que terminamos el sábado pasado, este sábado, en la comuna de Concon, donde se acumularon, llenamos el camión, 3.800 kilos. Mira, de basura electrónica. Casi 4 toneladas de basura. La gente, que claramente puede llevar televisores, celulares, computadores. Computadores, cables, diferentes tipos de cables, todos elementos que uno normalmente ocupa en la casa. Y obviamente... ¿Pilas también o no? Pilas también se pueden llevar. Ya, todas las cosas electrónicas que ya no sirven, que se echó a perder. ¿Otro tipo de artefactos también? Sí, bueno... Lavadora, secadora, no sé. Bueno, en estos minutos, la reciclatura electrónica la estamos focando con elementos pequeños, porque si lleváramos televisores, ya, digo, aparatos grandes, refrigeradores, nos vamos a tirar el camión y la idea es educar a la población. Pero secadores de pelo también. Secadores de pelo también. Planchas de pelo, esas cosas se echan a perder. Todo, todo, todo eso lo podemos llevar. Todo eso es basura electrónica. No, todo eso pequeño se puede llevar. Hasta un televisor, microondas... Microondas, claro, los microcomponentes. Sí, hornoeléctricos, aspiradoras, todas esas cosas. ¿Se aburrió de reparar o no quiere reparar porque se quemó? Lo lleva y ya no es basura ni en su casa ni para el planeta. Mira qué importante. Correcto. Oye, Juan Carlos, una vez más te felicito, lo recordamos el concurso. Junte los celulares de basura que tienen en su casa, los de su vecina, los del... Junten un curso, junten harto y se van a llevar este notebook que volvió a la vida. Y usted lo va a llevar gratis de regalo, pero siempre y cuando el que más junte celulares se lo lleva. Y Belva se lo lleva, retira los celulares y le entrega este premio. Así que atento con este súper concurso que estamos haciendo con Top Gente y Belva. Gracias, felicitaciones una vez más. Y yo te voy a contar, vamos a irnos al lado de la belleza ahora. Vamos a hablar de la luz marina que tiene un concurso estupendo también por redes sociales. Participe, depilación completa con la reina, que es la luz marina ahí en Cinco Norte en Viña. Y luego vamos a ver imágenes de Carlos Cepeda, el destilista número uno, amigo simpático también, en el barrio Poniente, en Cinco Norte. Porque en septiembre usted solo va a comer empanada, no coma pizza también, pero de pizza pronto, porque es chilena y es exquisita. Ok, 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 te invito a que vengas a pizza pronto, www.pizzapronto.cl Oye, ven, ven, ven a pizza pronto, oye, ven, 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 ven a pizza pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Ven con tu familia, amigos, ven, ven a disfrutar, ven a comer una rica pizza que nunca, nunca vas a olvidar. Oye, ven, ven, ven a pizza pronto, oye, ven, ven, ven a pizza pronto, tenemos seis locales, tenemos variedades, oye, ven, 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 ven a pizza pronto. Tú no pares de venir, venir Lo mejor es aquí, aquí tenemos todo Todo lo que te gusta, todo lo que te encanta Esto es Pisa Pronto www.pisapronto.cl MC2S invita a toda la gente A venir, a disfrutar en familia y con amigos ¡Pisa Pronto! ¡Pisa Pronto! ¡Pisa Pronto! Quiero anunciar un muy buen concurso que estamos haciendo en redes sociales Y usted que está viendo gente también puede participar Opine cuál es el mejor restaurante de Viña del Mar Ahí está viendo las imágenes Tiene que participar a través de Morin Berger Gente en Facebook También en Instagram Morin Berger H Opine cuál es Las personas que opinen por el restaurante que tenga más menciones Van a entrar a un sorteo y van a ganarse una cena o un almuerzo para dos personas Hasta fines de octubre se mantiene este concurso en particular Cuál es el mejor restaurante de Viña del Mar Y ese restaurante va a recibir el MB Award MB muy bueno, el restaurante muy bueno MB, Morin Berger De Viña del Mar se lleva esa distinción que usted va a decidir Usted vote, opine y gana Cuál es el mejor restaurante de Viña del Mar Y también quiero contarles sobre un evento que se desarrolla el día 15, 16 y 17 de septiembre Ahí lo está viendo en pantalla en el Estadio Español de Reñaca Ven y se alegra las fiestas patrias en espacio 511 Fiesta para mayores de 35 años, dos ambientes, salón hits 80, terrazas con hits 90 También la banda tributo de los hits 80 y 90 Ultra Desde las 22.30 horas vayan el 15, 16 y 17 de septiembre al Club Español de Reñaca y disfruten de esta fiesta maravillosa También quiero hablarles de agua H2 Océano Es tan especial, tiene un filtrado extra Por eso usted la disfruta en su casa o en su empresa Es agua realmente purificada Y la pueden obtener llamando y poniéndose en contacto con los datos que dan aparecen en pantalla Para que se la lleven a su empresa o a su hogar En todos los displays que existen de H2 Océano Si usted tiene que ir al aeropuerto o quiere hacer un tour a las viñas Quiere conocer las viñas de Casablanca, de Aconcagua, de Maipo Donde quiera, lo lleva Cavávil Transporte y Turismo de Germán Cabezón Tiene una flota de buses pequeños y también grandes Puede informarse llamándolo al 99568-246 99568-246 Agende en su teléfono este número Ponga el WhatsApp de Germán Cabezón Porque siempre va a ser un buen dato Contactarlo, incluso en esta fiesta Si usted quiere disfrutar de la fiesta y no quiere manejar Vaya con Cavávil Transporte y Turismo Un súper buen consejo de seguridad También que le damos acá en GENTE Y Ruff Burger sigue creciendo Ya a los dos locales estupendos que tenía en Viña En Saint-Norte, en Reñaca Asumó ya otro más en la Avenida San Martín Y se viene mucho más Los dueños de Ruff Burger también son los dueños de idílicos Bueno, este holding de empresarios sigue creciendo Porque las hamburguesas son exquisitas ¡Gracias! 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 Nuestro siguiente invitado es José Manuel Wagner Día de la Casa en GENTE Él es Ponder Y el tema que hoy día nos convoca es el factor diferenciador de los competidores y emprendedores ¿Cómo estás? Muy bien, Maurín En realidad súper contento Porque veo que cada vez los emprendedores generan más oportunidades En toda la región, ¿cierto? Y en todo el país Entonces un golpe de motivación a todos los que están partiendo Y yo siempre con Maurín Ya como tenemos esa orientación a los emprendedores La idea es que se pueda ayudar Y que se pueda ayudar pero en coloquial En sencillo, en fácil ¿Qué es lo que es el factor diferenciador? Por ejemplo, Maurín Y tú cuando sales de tu casa en la mañana ¿Te quieres diferenciar del resto? Sí ¿Cuál sería un elemento diferenciador que tú crees que es? La producción Ir arregladita, ¿cierto? Dispuesta, sonriente, maquillada Ya, cuando tú te vas a comprar lentes ¿Los lentes son como el típico que usan todos o buscas un lente especial? Sí, yo busco cosas distintas Ya Y ese distinto te hace ser diferente Hace que las personas te reconozcan de una forma Sí De hecho, ya pronto empiezo a usar unas flores en la cabeza Yo con eso llamo mucho la atención Usted no crea que cuando yo ando con... Es verdad Perdón, pero yo de primavera para adelante Yo uso unas flores acá, todos los colores No crea que estoy loca Es que me encanta Eso es como bien diferenciador Tú sabes que he ido a otros países Y a muchos les llama la atención Porque en ningún país de este planeta La gente se pone flores en la cabeza Todo el tiempo Hay muchos factores diferenciadores También como decías tú en otros países El lenguaje es importante Cuando nosotros los chilenos vamos a otro país En un aeropuerto Ya nos distinguen por la forma rápida que hablamos Ustedes no dicen chileno, no hablen tan rápido Ahora, para los emprendedores Para esa persona que está con todas las ganas de ejercer un negocio Usted va a vender comida rápida, Mauri Por ejemplo, las personas van a vender comida rápida Y muchas veces venden lo mismo que el competidor En eso ¿Por qué vender lo mismo que el competidor? ¿Cómo se pueden diferenciar? Por ejemplo, te voy a dar un tips importante Cuando estaba con un emprendedor hace mucho tiempo Me dijo Oye, tú tienes que diferenciarte así como lo haces Por eso te dije cuando partimos ¿Qué pasa en la mañana? Tú te buscas diferenciar Si voy a vender una empanada, por ejemplo ¿Te has dado cuenta que hoy en día La empanada con merken le va mejor que a la empanada tradicional? ¿O que la empanada gourmet más pequeña, más estilosa le va mejor? ¿Será que el factor diferenciador importa? Claro que sí Si yo voy a vender un pastel de choclo ahora que estamos en 18 de septiembre ¿Será que el pastel de choclo si tiene un ingrediente diferente Que esté de moda le va a ir mejor? Bueno, yo pienso, me acuerdo en Salta, en Argentina En la plaza se paseaba un señor empanada Y dando degustaciones Y esa cosa me marcó Las empanadas salteñas son famosísimas Y uno compraba al señor empanada Pues obvio se diferenciaba de los otros Lo que acabas de decir tú La empanada salteña Te quedó Te fidelizaron Te acordaste Pero hoy en día Si hablamos de una empanada tradicional en Chile Hablamos de una empanada genérica Pero la oportunidad para usted, señor emprendedor Es que a esa empanada genérica Le dé su factor diferenciador Le dé su sello Le dé su marca Y eso puede ser un ingrediente Un color Una forma Si yo cambio la forma de empanada El marketing también, ¿no? Exactamente Un buen gráfico, un buen nombre Exactamente Bueno, en estos días Eso se ve harto Me gusta, me da gusto En la fonda Los letreros Los llamados Son bien creativos Claro Ahí ya tenemos una forma de diferenciarnos Porque si yo estoy Porque claro El anticucho vende Diez pa' allá anticucho Diez pa' allá anticucho Tienen que poner un nombre atractivo Exactamente Pero si A ver Volviendo al tema Si yo tengo Si yo tengo un anticucho Que es el genérico Que todo el mundo sabe Si es anticucho A lo mejor yo le doy otro nombre O le doy otro ingrediente Claro A lo mejor ahí estoy generando Un factor diferencial Un pebre de piña No sé Claro Algo más o menos raro Bueno, ahora que hay mucho Centroamericano Hay mucho colombiano Venezolano ¿Por qué no preparar Un anticucho Que sea adecuado? ¿Cierto? No sé si tú No sé si tú has tenido la oportunidad Por ejemplo En Colombia Se come el completo Con papas fritas picadas Encima Y con piña Con piña Con piña Entonces Claro Yo cuando comí completo allá Para mí no era completo Era un perro Obvio El lenguaje cambia Pero Ya los ingredientes Lo hacen propio Lo hacen propio De la nación De sus costumbres De sus gustos Entonces Nosotros acá Todos los emprendedores Los que están en la casa Si tienen un taller mecánico El taller mecánico ¿Qué factor diferenciador Podría tener? A lo mejor ¿Podría tener solo mujeres? Claro ¿Quiénes compran los autos Hoy en día? Las mujeres Los compramos ¿Quiénes elige la sub? Las mujeres ¿Cierto? Lo mismo Entonces Ese taller mecánico A lo mejor En la primera etapa Podría tener El taller mecánico Atendido por una ingeniera O mecánica ¿Cierto? Que las hay Y en el segundo piso A lo mejor ¿Qué podría haber? Un tratamiento de uñas De peluquería Mientras arreglan el vehículo Ay que estupenda idea Me gustaste Estamos viendo imágenes De Ponder Precisamente La empresa Detrás ¿Cierto? De los expertos Que siempre En marketing Que nos acompañan Algunos capítulos de gente Hoy día está con nosotros José Manuel Wagner También le mandamos un saludo A Giancarlo Barbagelata A Juan Marcelo Valenzuela Le mandamos un saludo A la distancia Aún no tenemos La oportunidad De conversar con él Pronto va a venir Ya se viene Se viene Se está haciendo derrogar El Juan Marcelo Oye José Manuel Pero mira La idea El concepto que hoy día Nos explica Queda súper claro El factor diferenciador Que puede ser algo sencillo Exactamente Aplicado al producto Que vendan A la imagen Al nombre A tantas cosas La creatividad En el fondo Y diferenciarse Desde al lado Porque entiendo Que no es malo Que muchos cercanos Vendan lo mismo La gracia está En diferenciarse Sí Porque el público Busca siempre Una alternativa diferente Que esté relacionada Directamente Con los justos Ahora Nuestra sociedad Ha cambiado Y eso ha generado Oportunidades Hace poco estaba En Santiago Lleno de restaurantes Colombianos Obvio Está lleno de extranjeros Y cada uno Busca un plato especial Pero el factor diferenciador Yo te diría Que parte Con el hecho De optar A la creatividad Sí Y no es tan difícil Mira tú Ya diste Cuantas ideas acá En un ratito Súper creativas Todas Así que Te quiero agradecer Que nos hayas acompañado Hoy día José Manuel Wagner A Ponder Por todo lo que estamos Trabajando en conjunto Tantas cosas Que estamos haciendo Y vamos a hacer Mucho más Mucho más Sí Oye Y mira Te voy a contar De esta Pero si tú deseas Este taller mecánico Con peluquerito Se viene un evento Que a nosotras Nos gusta mucho Expo Mundo Tacones Esto sí que está bueno Mira Tres días todavía En el Hotel O'Higgins Así que La tarjeta de créditos Caballero Escóndala Porque si no Se va a terminar el cupo Hotel O'Higgins Tres días Ahí está viendo en pantalla En Esto tiene un valor De entrada Dos mil pesos Los niños Entran gratis Nosotros como gente Estamos sorteando Varias en redes sociales Entradas gratuitas Para que participen Tres días en el Hotel O'Higgins Desde las 11 Hasta las 21 Unas horas Expo Mundo Tacones Un evento Realmente importante Que se da Importante Lo más importante del año Y quiero Recordarles Que usted Y mandarle un cariño grande A Jacqueline Márquez Que fue quien La productora de esto Con quien Gestionamos este convenio Como gente Detrás de Y vamos a estar ahí también Acompañándoles Ahí viniendo con ustedes Con todos estos zapatos Fantásticos En Expo Tacones Y llegó el momento De hablar de Clínica Adent En Top Gente La estuvimos visitando Usted vio las transmisiones Hace muy poquito Hay un concurso Un blanqueamiento completo Hasta fin de mes Pueden participar Acuérdese ¿Cómo se participa? Facebook Fanpage Instagram Morin Berger Gente Morin Berger Morin Berger H Métase a todas las redes Y den like Al gran concurso de Adent Morin Berger Si quiere disfrutar De exquisiteces En un punto de venta En un local estupendo Que tienen en Dos Nortes Vaya a Cakes and Cakes O también puede pedir Porque ellos son banqueteros Estamos viendo imágenes Dos Norte Y casi esquina Dos Poniente Está Cakes and Cakes Le mando un cariño grande A Baiteare A Cristóbal A esta familia Detrás de Cakes and Cakes Con exquisiteces dulces Tortas También para eventos Como las que ven ahora Son especialistas Y todo es rico Saludable Sustancioso Puede tomarse un cafecito Al paso También ahí en Cakes and Cakes De buen café Dos Norte 521 Casi esquina Dos Poniente En Viña del Mar Y estudiar inglés Es importante Yo se lo digo Pero usted lo tiene clarísimo Es una herramienta Que usted le puede dar A sus hijos Y a usted que está Grandecito ya No es tarde Para que aprenda inglés El Instituto Chilero Norteamericano Tiene tres sedes Viña Valparaíso Guilpue No hay excusa Cerca de su casa Con todo el aprendizaje En estas clases tradicionales Con profesor adelante O profesora Con compañeritos Como tiene que ser Aprenda inglés El Instituto Chilero Norteamericano Les invita a informarse De todos los cursos De las modalidades de estudio Llamando al 2450 400 2450 400 La Academia de Rodrigo Díaz Les invita a bailar Hay tantas disciplinas distintas Que usted puede aprovechar Miren Danza Árabe Con Nicole Muñoz Los días sábados También tiene Pre-ballet Con Juliana Páez Dance Hall Que estupendo Shake Shake Queen Sus hijos Sus hijas Pueden aprender Girly también La Academia está funcionando Todos los días Prácticamente De lunes a sábado Con actividades Como la que ve ahí Hip Hop Hay muchas disciplinas Para aprender En la Academia de Rodrigo Díaz Ubicada en Recreo En Viña del Mar Les invito a acercarse A inscribirse Viseta Y también Fusión de Jazz Tanta actividad entretenida En Diego Portales 551 En Recreo Ahí está ubicada La Academia de Rodrigo Díaz Así que les recomiendo Que se contacten Llamando también Al 299-3473 299-3473 Ahí Oscar Les va a contestar El teléfono Y les va a dar Todas las recomendaciones Para inscribirse En la Academia De Rodrigo Díaz Y también Quiero hablarles De un programa De Radio Fantástico De Oriente a Poniente En Radio Viña FM Usted lo puede sentorizar De lunes a viernes De 11 a 13 horas Con Claudio Mardones Y por ahí Lo visito en las semanas Con un toque Y entrevistas muy culturales Entérate del acontecer regional Toda la contingencia Y más Grandes invitados Quedarán que hablar Un lugar de encuentro Donde hablaremos De contingencia Política Cultura Patrimonio Y sociedad Que nadie te lo cuente De Oriente a Poniente Las diferencias Las semejanzas Los invitados Las opiniones Aquellos Que tienen que estar De Oriente a Poniente Que nadie te lo cuente De 11 a 13 horas De lunes a viernes Por Radio Viña FM Vamos al aire Hoy día De Oriente a Poniente Tu encuentro Con la verdad Producciones digitales Está pensando en usted Por eso tiene Muchas promociones Que vamos a revisar ahora A precios Jamás antes vistos Para los empresarios Para los microempresarios Producciones digitales Tiene ofertas Fantásticas Que usted va a revisar Ahora La vida Música Si usted quiere celebrar con su empresa, con sus trabajadores en un lugar grande, que lo atiendan, que tengan comida rica, Cheyeral, por supuesto. Este es el momento de organizarse, llame a Cheyeral, organice su cena institucional, cabe mucha gente, puede ser bailable, hay comida, hay cócteles, todo está en Cheyeral, ahí en la Avenida Perú. Oh, diña del mar, colores diferentes, mezclados en ti, embriagaron mi mente. Oh, diña del mar, quiero seguir despierto, es como pecar, dormir tus latas noches. En Cuatro Norte está FOB Naive, nosotros enmarcamos todo allá. Usted también hágalo, los cuadros lindos de nuestra escenografía están enmarcados en FOB Naive. Un saludo grande a Miriam Castro, FOB Naive nos va a apoyar también en este concurso que estamos haciendo de los mejores. El certificado va a ser enmarcado por FOB Naive, los premios MV Awards. El certificado va a ser enmarcados en FOB Naive. Durante varios días, después de las fiestas patrias, vamos a seguir en esta temática, en la próxima semana incluso. Pero este es el programa especial, por eso tenemos la carne, tenemos los asados ricos, de mundo asados a domicilio. Carolina Toledo y Día, la maestra parrillera, ha estado acompañándonos y dándonos sus secretos, ¿cierto? Exacto, Molina. Oye, tú tienes tu centro de operaciones en Mantagua, pero ahí te mueves por la región y también a Santiago, si te piden. Santiago y la quinta región, si a esos lugares vamos, así que tenemos hartos clientes y recomendaciones. Así que, bien. Súper, y recordar que mínimo 30 personas para un evento de familia o de empresa, desde ahí para arriba, familia además, junto a la 30. Y ellos van con todo lo que necesiten, las comidas, los acompañamientos, los revestibles, la mantelería, la cristalería. Y algo de show también incluye, música, no sé. Sí, también tenemos la opción de darle a nuestros clientes el servicio de DJ, música, iluminación, que de repente quieren, sobre todo los matrimonios. Así que también les podemos entregar esas alternativas y los asesoramos en todo lo que ellos puedan necesitar para su evento. Y con el asado, ¿cierto? Como centro de atención, como comida principal. Exactamente, exacto. Oye, contamos ya que tú le echas sal solamente, que le pones, ¿cierto? A las verduritas, también algunas huevos. Y expliquemos un poquito más de los acompañamientos. O sea, ahora hicimos un pebre, que es el pebre clásico. Este es un pebre picante, lo hicimos bien picante, como tiene que ser el pebre. Ya, ya. No, pero también está la alternativa para los que no les gusta, ¿cierto? Obviamente hacer un pebre sin ají, ¿ya? Y, bueno, acompañarlo, que lo pueden hacer de esta manera también, que puede ser como un picoteo, de repente, si alguna persona... En un pancito rico. En un pancito rico, que trajimos, que tiene, ¿cierto? Distintas semillitas. Y lo pueden hacer así. El pebre, pueden hacer una ensalada a la chilena, que es como la típica, para no ponerle papas. A lo mejor si alguien no quiere comer tan pesado, pueden hacer varias carnecitas con una ensalada a la chilena, que es lo típico. Yo creo que el asado es lo clásico de ahí, ya cada uno le inventan muchas cosas, pero lo clásico siempre está ahí el sabor rico. Sobre todo en estos días, ¿cierto? Exactamente. La ensalada, las papitas, las... Bueno, y tenemos el clásico choripán también. Ah, sí, pues. Que es el infaltable, ¿cierto? El choripán, un buen choripán y una buena marraqueta. Por favor, háganlo en marraqueta, porque así se hace el verdadero choripán. Es el secreto. Sí, a veces ni improviso ni hasta en ayuya van dobladitas, ¿no? Que hay que esperarse a tiempo, porque todo después escasea en las fiestas patrias, ¿cierto? Oye, y vas a trozar un poquito de carne, ¿no? Sí, parece que cortemos aquí un trocito de carne. Y los datos para contactarla han estado saliendo en pantalla. Yo quiero agregar el Facebook Mundo Asados a domicilio, el Instagram Mundo-eventos, o el teléfono que aparece en pantalla y también el e-mail, Mundo Asados a domicilio de Carolina Toledo, que cubre la región de Valparaíso y también Santiago. Perfecto. Esta esta la hicimos bien cocida. Es verdad que la estamos asando acá. Aquí mismo. Y además que tú trajiste una parrilla eléctrica y funciona igual, la carne llegó cruda y en un ratito ya la tenías lista. Sí, así que ahí se corta simplemente si la quieren para picoteo, si no la ponen, la montan en un plato. Y al momento, ¿cierto? Obviamente de comer, se retira esa grasa que es un exceso. Que le dio el sabor. Exacto. Pero solamente es para que no pierda el sabor y una carne muy rica, una carne más fuerte que les recomiendo, acuérdense, punta de ganso. Esa es la que se recomienda para esta fiesta. Oye, te quiero agradecer, Carolina, un toque súper distinto, el tener una maestra parrillera hoy día con nosotros acá y celebrando como corresponde, ¿cierto? Como le gustan los chilenos. Exacto. Es que con asado tiene que ser la cosa y con harto de asado, no solo uno. Sí, eso es verdad. Que en todas partes. Oye, y el equipo está feliz que también que haya venido. Muy amable, gracias. Sí, sí, sí. Me encantó que me invitaran. No, bueno, no es la última vez. Te vamos a tener más veces acá, Carolina. Y yo te quiero contar, bueno, nuestra canasta no se sortea aún, porque recién está estrenada, pero la vamos a volver a mostrar para que sigan participando. Lo bueno de las redes es que hay no solo este concurso, sino muchos más. A través del Facebook, fanpage, en Instagram, hay muchos premios. Estadillas, cenas, almuerzos, regalos de todo tipo. La canasta tiene casa cervecera Altamira, cervecita rica, chocolates a gusto, una caja grande. Tiene Drink Life, colágeno hidrolizado. También tiene un cuadro de Edison Suau. Un vestido de la Casa del Disfraz de Guasita, muy lindo. Gente, que es la señora Doris Vergara. También tiene té, productos para la belleza, productos gourmet. Todo eso a través de las redes sociales. La Casa Cervecera Altamira ya muy pronto vuelve a abrir. Hoy están descansando nuestros días de fiestas patria. Usted esté preparado porque el 21 ya abre sus puertas una vez más. Elías 1, 2, 6 a los pies del ascensor Reina Victoria. Puede ir en familia, puede disfrutar. Incluso desde tempranito a los sábados abren al almuerzo. O desde las 6 de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde en adelante, la Casa Cervecera Altamira. Y nosotros tenemos este concurso especial con ellos que es el Growler. Se participa a través de Facebook, Instagram y fanpage. Morín Berguer H, Morín Berguer Gente o Morín Berguer en Facebook. Dele like a esta fotografía donde la vea, púngale que quiere ganarse el Growler y participa del sorteo rellenado con la cerveza que más a usted le guste. Lo va a rellenar ahí en el Growler Station, ahí en la Casa Cervecera Altamira. Así que participe también de este concurso. Quiero empezar a dar los agradecimientos finales. Primero contarles de Petit Coquette que tiene esta promoción fantástica que usted puede aprovechar. Mire, limpieza facial permanente, también tinte de pestañas por un precio realmente barato. Tome su hora al 2972633 o vaya a 5 Norte 447 entre 2 y 3 Poniente. Y quiero hablar ya de Quinto Elemento, darles la bienvenida en gente. Ellos están ubicados en 10 Norte 842, entre 1 y 2 Oriente. Teléfono 223126878. Un cariño a Esteban Vega, a Carlos Cisternas, a Eduardo Agüero, a Damaris González, a Santos también, a Santos un cariño grande, a Eric Matus. Y recordar que Quinto Elemento está en 10 Norte, entre 1 y 2 Oriente, en Viña del Mar. A Jordana también, Cárdenas, le quiero mandar un cariño. Quinto Elemento. La Guay de Viña y de Valparaíso, con mucha actividad física. Vaya a practicar deporte, no solo antes del verano, sino que todo el año. Héctor Vega hace clases maravillosas, Mercedes Hapa Plaza también, grandes instructores. Nelson Salinas dirige todo en La Guay de Viña y en Valparaíso en Blanco también. Siempre está todo con mucha actividad. Inscríbase, sea socio de La Guay en Viña y en Valparaíso. Hoy día este vestido precioso rojo y esta chaquetita que también le hemos incorporado son de Rosas Boutique, de Rosy Delgado, un gran cariño para Rosy. Miren qué cosa tan bonito este vestido. Es ajustado, usted lo luce con su figura, hay también en otros tonos, en otros modelos. Y están en 4 Norte, 435 y en 3 Poniente, 376 en Viña del Mar. Ahí está Rosas Boutique. Hay tallas para extra lindas también. Hay calzado, hay cartera, accesorios, de todo en Rosas Boutique, en todas sus direcciones. Le damos ya las gracias al equipo, a Carlos Carmona, a Miguel Cortés, a Juan Herrera, a Jonathan Contreras, a Harold Newsom, a Jiménez Tai, a Don Jimmy, a Juan Marín también. Y a ustedes, el mensaje se lo dan todos, pero usted tome nota de esto. Cuídense, queremos seguir todos vivos después de estas fiestas, así que a cuidarse, a tomar con responsabilidad y a manejar con responsabilidad. Es súper importante eso. Nos vemos en el próximo capítulo de Gente, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao.